En la línea Senyacen Escobar, candidato a diputado federal ahí en la zona de Córdoba. Senyacen, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal Alejandro? Un saludo a todos los auditorios. Senyacen cerrando campaña, último día de campaña, fueron tres meses en el caso de los diputados federales, de los cargos federales. Cierras campaña, ¿cómo te sientes Senyacen? Bien, pues fíjate que fue una campaña intensa por la ola de calor, sin embargo recorrimos más de 92 mil casas, más de 430 kilómetros. Y pues bueno, hemos platicado en los diferentes pueblos, en las diferentes colonias, localidades. Y hay ánimo de la gente porque continúa esta transformación que se ha venido haciendo por parte del municipio de Morena. Senyacen Escobar, recorriste de palmo a palmo un distrito que tiene por supuesto sus particularidades, que tiene sus necesidades, y que además charlaste con la población, con los jóvenes, con las señoras, con los señores, con los adultos, y con los de la tercera edad, Senyacen. Sí, es correcto, recorrimos el distrito completo, hablamos de Sistaxoquitlán, Fortín, Córdoba, Matlán, Cuitláhuac, Guillanga. Y bueno, vemos el buen ánimo de la gente, y de igual manera con todo lo que conlleva el escuchar a la gente y resolver los problemas que tenemos en nuestro distrito, que es lo más importante de un servidor público. Imagino, señacen Escobar, que la gente, y derivado ya lo comentabas al arranque, con estos temas climatológicos, te abordó también el tema del agua, seguramente te pidió apoyo en ese sentido. Sí, nosotros tenemos una problemática grande aquí, en lo que es a Matlán, en Yanga, propio Córdoba, que tenemos que trabajar en ello, en el tema del agua, y de igual manera pues ya estamos viendo como, en su momento ya como diputado, y ver como poder coadyuvar para solucionar esta gran problemática que tenemos aquí en el distrito. Señacen, ¿cómo has sentido el apoyo, el calor del sector magisterial, con el cual siempre has tenido una relación profunda, cercana, íntima? Sí, no, a ver, las compañeras y compañeras del magisterio contamos con todo su apoyo, pero de igual manera de los diferentes sectores, nos hemos reunido aquí con lo que son cañeros del sector del azúcar, lo que son citricultores, lo que son afeticultores, chayoteros, taxistas, entre todos los diferentes gremios con jóvenes, y de igual manera vemos en el buen del sector salud, el buen ánimo de todas y todos, y pues bueno, saben que Senyacen Escobar es un hombre de trabajo, pero más que nada un político que da resultados. Pues éxito Senyacen Escobar, y por supuesto la invitación a la gente para que lo que más tenemos que hacer sobre lo que tenemos que preocuparnos los ciudadanos por ese derecho que tenemos, es a votar el próximo 2 de junio, Senyacen. Así es, pues al invitar a la ciudadanía sería a votar 5 de 5 por Morena, y reiterarles que siempre seguiremos trabajando por una transformación real, tangible, y lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Senyacen Escobar, abrazos, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Oliva Noticias